Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Una vez más, estamos en una videoconferencia en español del Grupo en Español de Intereses de la Comunidad Global de los Tres Principios. Y hoy tenemos a la doctora Linda Pérez que nos va a conversar. Quiero leerles una corta biografía de ella con el título. Y aquí lo tenemos. El título de la conferencia de hoy es... Llevando una paz más profunda y un corazón en quietud a nuestras vidas. Ese es el título de la conferencia de hoy. Y sobre la doctora Linda Pérez que es un honor y estamos muy agradecidos de tenerla hoy aquí. Así que estamos muy honrados y agradecidos de tenerla aquí, Dr. Pérez. Y, bueno, voy a leer esta corta biografía en español y luego vamos a tenerla hablar con nosotros. La doctora Linda Pérez fue recientemente asignada en la Universidad de Siena Heights en Michigan como directora de educación en consultoría psicológica. Ella previamente ha trabajado en coaching, consultoría, entrenamiento y ha sido oradora durante 11 años bajo la compañía Wisdom Sources. Linda tiene por 30 años una experiencia clínica fascinante y se complace en compartir lo que ha aprendido con la gente que apenas comienza su desarrollo como profesional. Ella tiene un doctorado en consultoría psicológica de la Universidad de West Virginia, una maestría en educación en consultoría de la Siena Heights University y una licenciatura en periodismo de la Universidad Estatal de Michigan. Como les acabo de compartir, es un gran honor de tener a la doctora Linda con nosotros. Va a ser una videoconferencia para mí, yo la considero excepcional, así que la dejo a todos ustedes con ella. So I just, as I'm going to say it again, it's just very, it's a very, it's an honor to have you. And I think it's going to be an exceptional webinar. Like each one, every time that I present one, I just say this thing. I say it because it just feels so exceptional for each of our guests. So thank you, Dr. Linda, for being here. And this is all yours. Thank you. Thank you, Ana, for creating the opportunity. I'm just really very grateful to be here. Gracias, Ana, por crear esta oportunidad. Estoy muy agradecida de estar aquí. And bear with me. It may take me a little bit of time to adjust to this translation process. I've not ever done this before. Y entonces para que estén, me puedan apoyar un poco porque con esto de la traducción, porque yo nunca he hecho esto antes, así que quédense aquí conmigo. Okay, so I was introduced to the three principles about 15 years ago when I met Bill Pettit. Alrededor de hace 15 años cuando yo conocí a Bill Pettit. So I met Dr. Pettit, who's a psychiatrist, on Valentine's Day. Yo conocí al Dr. Pettit, quien es un psiquiatra, en el Día de los Enamorados. And we got married six months later. Y seis meses después, nos casamos. Yeah. Y antes de ese momento, había estado haciendo terapia como psicóloga durante veinticinco años. And I would have said that I was a pretty happy person. Y yo diría que era una persona bastante feliz. But I also struggled with a lot of anxiety. Pero también tenía mucha ansiedad. And as I learned the principles, in a very short period of time, I noticed that my anxiety had decreased very dramatically. Y a medida que fui aprendiendo sobre los principios, me di cuenta de que mi ansiedad se había reducido dramáticamente. And I also noticed that the people that I was working with, my clients, were getting better much, much, much faster. Y también me di cuenta de que con los pacientes con quien yo estaba trabajando, se mejoraban mucho, muchísimo más rápido. So, all my life I had been looking for a way to bring the spiritual into my work as a psychologist. Entonces, durante toda mi carrera, mi vida profesional, yo había buscado formas de cómo llevar lo espiritual a esa parte profesional. And by, 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 by spiritual, what I, what I mean is, is that, that force or that energy, that intelligence, that, that, that gives life to everything. Y por, eh, espiritual, quiero, eh, quiero decir esa energía, esa fuerza, esa inteligencia, que le da vida a todo. So, biologists call that life, and, uh, physicists call that energy, and, Los biólogos le llaman a eso vida. Los físicos le llaman a eso energía. And religious people call it a lot of different things. They call it God, they call it Chi, they call it Ki, they call it, uh, the big spirit, the great spirit. Y las personas religiosas tienen muchos nombres para eso, como Dios, como Ki, como Chi, como el gran espíritu. But, but I, but I, when I think of it, what I think of most is that it's love. Pero cuando yo pienso en eso, lo que más pienso, o lo que más me resuena es amor. And I almost hesitate to use the word love, because I think the way we understand love is too small. Y yo a veces dudo en, 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 darle el nombre de amor, porque lo que pensamos sobre la palabra amor, a veces es muy, muy pequeño, es muy reducido. So I'm not talking about romantic love. Entonces no estoy hablando de un amor romántico. Or personal love, the personal love we have for our children. O un amor personal que tenemos por nuestros niños. That's, that's part of it, but, but what I'm talking about is, is a power of love. Es parte de eso, pero de lo que yo estoy hablando, es del poder del amor. And that, that neutral power, allows us to do everything. Y ese, poder neutral, nos permite hacerlo todo. And I know that when I'm connected to that power, when I, when I feel that power, y yo sé que cuando yo estoy conectada con ese poder, cuando yo siento ese poder, there are no limits to what I can do. No hay límites para lo que yo puedo hacer. And no limits to what I can see. Y no hay límites en lo que yo puedo ver. But I've been very curious all my life about why sometimes I feel connected, pero durante toda mi vida yo me he sentido, yo he tenido la curiosidad de saber, porque hay momentos donde me siento conectada, and why other times I wouldn't feel really connected. Y en otros momentos no me he sentido conectada. Because I would get aware that when I felt anxious, porque yo estaba, yo podía ver que cuando me sentía ansiosa, or angry, o molesta, brava, or frustrated, o frustrada, or annoyed, o molesta, or fearful, incómoda, o asustada, that then I would have this sense that somehow I'd lost my connection. De alguna manera tenía la sensación de que había perdido mi conexión. And I wanted to have that connection. I wanted to feel that connection. Y yo quería tener esa conexión. Quería sentir esa conexión. Porque yo sabía que en ese espacio ahí era donde todas las respuestas estaban. Entonces cuando yo escuché a Sidney Banks hablar sobre el principio de mente, Él me dio una forma que iba más allá de la cultura. Más allá, cross cultural, cross, crossing all religions. Más allá de las religiones para hablar sobre ese poder, ese poder detrás de todas las cosas. Pero algo que yo nunca había entendido que era lo que me podía hacer sentir desconectada de esa energía era lo que yo estaba haciendo con mis pensamientos personales. Y así, comenzando a pensar en mi pensamiento como uso de la poder de la pensión. Entonces, comenzar a ver mis pensamientos as use, you said as use, use. Okay. ¿Cómo utilizándolo para el poder de mente? It changed everything. Eso cambió todo. It had just never occurred to me that the only thing that could disconnect me from the power of mind, the power of love, was what I was doing with my thinking. Nunca se me había ocurrido que lo único que podía hacerme sentir desconectada del poder del amor, del poder de mente, era lo que yo estaba haciendo con mis pensamientos personales. y entonces empecé a probar eso. I started to watch what was going on inside of myself. Empecé a observar lo que estaba sucediendo dentro de mí. And I could see immediately that it was truth. Y inmediatamente pude ver que eso era una verdad. That if a thought danced through my mind that was angry, y que si un pensamiento bailaba atravesando mi mente y era rabioso, de rabia, or fearful, o era un pensamiento de miedo, or annoyed, o de molestia, that if I if I paid attention to it, if I noticed it, que si yo le ponía atención a ese pensamiento, si yo me daba cuenta de él, if I gripped it, que si lo agarraba para mí, that as soon as I did that, I would lose my feeling of connection to that power of love behind life. Al momento que yo hacía eso, iba a perder la conexión que yo sentía con el poder del amor. That was huge for me. It was huge. I realized that I had found the answer I was looking for. Eso fue inmenso darme cuenta de eso, inmenso. Me di cuenta de que yo había encontrado la respuesta a lo que yo había buscado durante tanto tiempo. So, Ana, I'd like to read something very briefly from Dear Liza. Ok, me gustaría Ana leer algo muy corto del libro Querida Lisa, Dear Liza de Sidney Banks. So, Dear Liza is a book where a mother who's dying Dear Liza es un libro en el que la madre se está muriendo writes letters to her daughter La madre que se está muriendo le escribe cartas a su hija her small daughter to tell her the best way to move gently through life. Es una hija pequeña y le habla de cómo moverse en la vida de la manera más gentil posible. So, she says to her daughter y entonces le dice a su hija I would suggest to you that your own inner beauty yo te sugeriría que tu propia belleza interna will increase and grow as you recognize the beauty in others. se incremente y crezca a medida que tu reconoces la belleza en otros. This quality may not always seem evident esta cualidad puede ser que no se vea siempre evidente but I believe you are wise enough to know pero yo creo que tu eres lo suficientemente sabia para saber that everyone has a spark of the divine spirit que cada persona tiene esa chispa del espíritu divino which they need only allow to come forth que ellos solamente necesitan permitir que emerja try my dear trata mi querida if you can si puedes to be kind and considerate to those individuals ser buena y considerada o amable y considerada con aquellos individuos who have not been graced as you have que no han sido tan agraciados como tú has sido know that although you may not always agree with their ways y que sepas que aunque tú no estés totalmente de acuerdo con sus formas and their thoughts y sus pensamientos they are probably struggling in their own way ellos probablemente están luchando en su propia manera to achieve happiness para lograr la felicidad your unexpected kindness tu amabilidad inesperada may be the light they require to guide them to their own inner peace puede ser la luz que ellas requieren para que les guíe a su propia paz interna so the title of this segment today was bringing deeper peace and a quiet heart to your life and I so wanted to do that in my own life yo he querido tanto hacer eso en mi propia vida o quería whether it was with my clients or my family sea que era con mis clientes o mi familia but so often I found myself struggling with anger pero muy frecuentemente me encontraba luchando con la rabia or frustration o la frustración or maybe maybe just judgment o quizás juicios solo juicios and I'm really I'm struggling Ana with this yeah having to stop my thoughts I admit that so let me just sort of re see if I can I can connect it se está siendo un poquito difícil me dice para la parte con la traducción de parar y yo siempre supe desde que era una niña que era importante ver la belleza en otras personas yo sabía que esa era la manera de estar en paz con la vida de siempre moverme en la vida viendo a través de mi corazón y aún así a veces se veía tan difícil para hacer hasta que yo vi que esa habilidad estaba en mí todo el tiempo el 100% del tiempo y que la única forma que yo me podía desconectar de esa habilidad o de simplemente sentirme desconectada era que simplemente me había perdido en mis propios pensamientos and a key part of that was to learn that there was a third principle y una parte clave en eso es que había un tercer principio and that third principle was consciousness y ese tercer principio es conciencia and consciousness in a way is sort of simple but it's very profound it's this ability we have to notice y conciencia de alguna manera es muy simple pero muy profundo porque es esta habilidad de poder darnos cuenta and so I realized as I understood the principles a little bit more that I had this power to either notice my thoughts entonces de alguna manera al yo ir entendiendo estos tres principios empecé a sentir que yo tenía un poder or to simply notice my thoughts but listen deeper para darme cuenta de mis pensamientos pero escuchar más profundo to listen deeper to that power of love that is alive in me all the time para escuchar más profundo ese poder del amor que está en mí todo el tiempo you know I assume that most of these folks are in other countries is that right Ana? yo asumo que las personas todas aquí están las participantes están en otros países correcto? yes it's Argentina, Colombia, México, Panama, Colombia, Argentina, México ¿hay algún otro país hoy? si me lo escriben en el chat por si acaso no Perú Diana Sadowski is from Peru ok that is so amazing I'm so touched by that just so touched by that that we beautiful people could be connected across this internet me siento tocada por eso que personas de todas partes podemos estar conectadas por internet well in the United States I think you may all know that we've just had this horrible tragedy in Las Vegas and may I say that you're doing wonderful for me it's very easy to translate do you feel more at ease? yeah 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 and if you want to speak longer you know yeah you can you can speak a little bit yo solo le estoy diciendo que nos va muy bien y que la traducción este está está siendo bastante fácil ¿no? pero que si quiere hablar un poco más que también lo puede hacer entonces saben que aquí en Estados Unidos hemos tenido una situación algo que sucedió ok and to me that highlights that right now it would be so helpful if all of us could see how to bring more love and compassion into this world lo que sucedió en Las Vegas de una una persona que bueno hubo todo un suceso en Las Vegas y para I'm trying to explain what happened because they you know in Vegas esta persona tenía muchas armas y desde el piso 32 de un hotel empezó a dispararle a personas que estaban en un concierto y hubo creo que ya el 60 59 60 muertos y ha sido muy doloroso can you repeat again what what you said because I have to explain what what the situation was so so the man who murdered all those people committed a terrible act el hombre que asesinó a todas esas personas cometió un acto terrible and yet in in this book Mr. Banks says that the way to have peace is to see the beauty in people and so I feel very challenged by that how how do we see the beauty in someone who has committed such a terrible crime and yet I know that if I can do that that I'm home that I'm free that that I have everything I need to move through this lifetime gracefully and gently and easily yo sé entonces que estoy en casa y que estoy libre que soy libre y que me puedo mover a través de la vida con gracia y de una manera hermosa so I'm aware that inside myself there are a couple of things happening entonces yo entiendo que dentro de mí hay varias cosas que están sucediendo so on the one hand my thinking is oh that's terrible that's horrible that's awful how could he do that por un lado en mi pensamiento yo sé que yo estoy diciendo que horrible como puede haber hecho eso esto es horrible so so power of thought is moving through me and I'm having all that kind of thinking entonces el poder del pensamiento se está moviendo a través de mí y yo estoy teniendo todo ese tipo de pensamientos dos but I'm also and I'm noticing that but I'm also noticing something else y me doy cuenta de eso y me estoy dando cuenta de algo más when I listen more deeply inside of myself what I hear is love for him cuando escucho más profundamente dentro de mí lo que escucho es amor para esa persona and my heart just opens he must have been in so much pain to do what he did that doesn't excuse it it just helps me understand it and when my heart is open I feel at peace y cuando mi corazón está abierto yo me siento en paz and I know that when I'm at peace I will bring greater peace into my life y yo sé que cuando yo estoy en paz voy a llevar más paz alrededor de mi vida if I can regard an incident like that with love and compassion si yo puedo relacionar un incidente con como ese con el amor y la compasión then I can have love and compassion for everybody and everything entonces yo puedo tener amor y compasión para todas las personas y todas las cosas now I don't always have that ahora no siempre lo tengo you know if someone cuts me off in traffic or a family member doesn't do what I think they should do or whatever I might have a surge of upset entonces si yo estoy en la carretera manejando y alguien se me mete en el carro no voy a tener eso o si algún pariente hace algo que yo no quería que hicieran o que se comportó de una manera que yo no esperaba mi respuesta no va a ser esa pero lo que me enseñó me perdón alguien salió en la sala y perdí mi pensión mi esposo acaba de entrar al la oficina entonces perdí mí no 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 so you were saying that not not every time you are going to have that experience of peace because you may be caught out in traffic or you know somebody in your family did something that you didn't want them to do right right but what's so beautiful is now that I know that can only be coming from my from one place pero lo que es hermoso es que sabiendo que esto viene de un solo lugar and that is my own personal use of this power of thinking y esa es mi forma personal de como utilizo el poder de pensamiento el pensamiento es tan poderoso and and when I have a thought and it dances through my limbic system it dances through my body y cuando yo tengo un pensamiento que danza a través de mi sistema límbico a través de mi cuerpo it's going that that feeling is going to feel completely real ese ese sentimiento se va a sentir completamente real but now that I know that my feelings of anger or upset or judgment or frustration pero ahora que yo sé que mis sentimientos de rabia de frustración de molestia are just thoughts dancing through my limbic system my body son simplemente pensamientos que están danzando a través de mi sistema límbico a través de mi cuerpo I know that I can trust that the gift of consciousness yo sé que puedo confiar en el regalo de conciencia can see beyond that to truth y puedo ver más allá a la verdad can see beyond all of that to love and compassion and beauty puedo ver más allá para amar para sentir la compasión y ver la belleza Mr. Banks used to say that you are either in love or you're in judgment el señor Banks solía decir o estás en el amor o estás en el juicio and so if I'm feeling love and compassion entonces si yo estoy sintiendo el amor y la compasión I absolutely know that I'm home yo absolutamente sé que estoy en casa I'm living in my spiritual formless spiritual home estoy viviendo en mi casa sin forma y espiritual and if I'm feeling anything other than love and compassion y si estoy sintiendo algo que no es amor y compasión it can only be coming from one place solo puede estar viniendo de un lugar and that is the way I'm the thinking that I'm conscious of at that moment y eso es el pensamiento a lo cual estoy consciente en ese momento and that has changed everything for me it has allowed me to move through experiences of seeing terrible things in the world y eso me ha ayudado absolutamente para poder ver situaciones que han sido terribles en el mundo it has allowed me to move through personal tragedy y me ha ayudado a moverme o andar a través de tragedias personales it has allowed me to move through times when my husband forgets to put the dirty dishes away in the sink y me ha permitido moverme cuando yo veo que mi esposo no saca los platos sucios del frega plato el fregadero it allowed me to move through big things and little things me permite moverme a través de cosas pequeñas o cosas grandes with greater gracefulness con una mayor gracia and greater peace y mayor paz I know that this is the answer for everyone yo sé que esta es la respuesta para todos that as we see these three principles que a medida que vamos viendo estos tres principios we have been given the tools to move through life in a completely peaceful way para movernos a través de la vida de una manera completamente pacífica with a quiet heart con un corazón quieto so Ana would this be a good time to see if anyone has questions yeah con un corazón con quietud también or comments yeah me pregunta Linda si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario para hacer a ver ok pueden escribir en el chat también Monica ok Monica ok and unmute ok yo tengo una pregunta yes I have a question I think I think that I know what you have just said in my mind but but I don't know how to move or I don't know what to my heart to feel it in the real life but but I don't know how to feel how to to my heart to feel in life real ok well Monica I suspect you do know it in your heart yo sospecho que tu si lo conoces en tu corazón Monica I suspect there are times when you really feel it yo sospecho que hay momentos en donde tu realmente lo sientes am I right yes correcto yes there are moments si si hay momentos yeah so so my suggestion would be really to be grateful for that entonces mi sugerencia sería realmente estar agradecida por esos momentos and and to notice sort of what's what what's your experiences inside yourself what's your experiences within when you are feeling that y empezar a darte cuenta de que como son tus experiencias como que es lo que estás viviendo cuando lo estás sintiendo and I don't mean to analyze it but just to notice it no quiero decir analizar lo quiero decir darte cuenta and to open your heart to it to just be grateful for it y abrir tu corazón a eso y estar agradecida por eso what what I did early on was I would just watch my own experience and and I would watch okay so what's happening inside of myself when I feel that expansive love and compassion lo que yo hice al principio era observar bueno como es la experiencia una vez que yo abro mi corazón como hice esa experiencia en mi and what's happening when I feel the constriction or the you know tightness y que sucede cuando empiezo a sentir esa contracción eso que se va poniendo así como tenso and what I what I saw was that every single in every single experience no exceptions y lo que vi es que fue en cada experiencia que tuve sin excepción donde están mis juguetes that if I wasn't feeling love if I wasn't feeling expansiveness and joy that I was noticing thinking that was taking me away from that and that didn't happen overnight I tested it out I watched it eso no sucedió de una noche para otra yo lo lo probé yo lo 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 examiné lo observé and the deeper and deeper I saw it and the more grateful I became as I saw it the more it started to happen that more frequently I was moving from that space of compassion and mientras más lo observaba más y más agradecía me sentía por eso fue creciendo ese espacio de amor y compasión en mí we can't we can't that that is inside all of us eso está dentro de todos nosotros the absolute ability to see beauty and and to love and have compassion cannot be destroyed it cannot be broken we cannot disconnect from it esa habilidad para ver la belleza y nos enseña el libro eso no puede ser eliminado no puede ser quebrado fracturado eso está allí siempre sorry thank you thank you very much you're welcome te voy a ok te silencie Monica ok Adriana Adriana says Linda ha sido una charla hermosa Linda this has been a wonderful talk to talk from the heart is very different than to talk from judgment as human beings that we are there are many moments that it's hard to accept that a human being can do so can be do so much harm to so many people that's what very few understand when I share the three principles yeah and and I think let me say this I was very fortunate to meet Sidney Banks and to spend a good bit of time with him and there was a moment when I said to him Mr. Banks is love enough so I was trying to ask him if we just love everyone if we love our clients if we love our families if we love the world is that enough and he looked at me for a moment and he said well love and understanding are enough and I think what he was saying is that love in combination with understanding these principles y lo que creo era que lo que me estaba diciendo era era la combinación de amor y de entender estos principios but if you don't see the principles and you don't see especially consciousness pero si no ves los principios y no ves especialmente conciencia el principio de conciencia it's very hard for people to understand what you just talked about es muy difícil para las personas entender lo que tú acabas de hablar de escribir it's hard to understand for some people that that we are all operating moment to moment from different levels of consciousness es difícil para las personas entender que estamos operando de momento a momento en diferentes niveles de conciencia so it's hard for people to understand that if if a marching band is playing in a person's head it's it's easy para las personas entender que si una banda de marcha como se llama eso las bandas que hacen las marchas está sonando en la cabeza de alguien in in other words if their thinking is very loud and insistent en otras palabras si sus pensamientos son muy ruidosos e insistentes and that thinking is judgmental and harsh and hateful y esos pensamientos tienen son están llenos de juicio de odio their their ability to hear the flute behind that the flute of love su habilidad de la habilidad de esa persona de poder escuchar la flauta del amor detrás de todo ese ruido momentáneamente estará impedida I would guess that every single one of you have had times when you did something that 30 seconds later you wish you had not done yo puedo apostar estoy segura que cada uno de ustedes ha hecho algo que 30 segundos después hubieran deseado no haberlo hecho right seguro si so maybe maybe for me it was that I yelled at my daughter para mí fue que yo le grité a mi hija or said something mean to my husband o le dije algo feo a mi esposo and then 30 seconds later I'm thinking oh what was I thinking y treinta segundos después dije oh pero que estaba pensando how could I have done that como puedo haber hecho eso but that's what psychological innocence is about pero de eso es lo que se trata la psicología la inocencia psicológica that when that thinking is loud sometimes we just we just grip it que cuando a veces cuando esos pensamientos son tan ruidosos los agarramos and and it takes knowing about the principles I think y creo que toma saber entender sobre los principios to have that understanding that helps you look a little deeper than that loud thinking para tener ese entendimiento que te ayuda a ver un poco más profundo en ti que todo ese ruido que está sucediendo one philosopher put it this way he said between stimulus and response un filósofo lo puso así entre el estímulo y la respuesta or between event and response o entre el evento y la respuesta there is a space hay un espacio and that's where our freedom is allí es donde está nuestra libertad that's where our freedom is allí es donde está nuestra libertad but sometimes I forget that y a veces eso se me olvida sometimes I go to sleep to that a veces me quedo dormida con eso and when that happens I can be hurtful because I'm just a blind unconscious person acting out on my thinking soy una persona inconsciente y ciega actuando bajo las premisas de mis pensamientos and there are people who just don't know that there are lots of people who just don't know that y hay muchas muchas personas que no saben eso and that was one of the beauties of seeing these principles for me that space gets got bigger and bigger because then I could just say wait a minute suddenly I'm feeling angry and so I'm living in the feeling of my thinking so if I can just take a deep breath and leave my thinking alone put out my psychological umbrella me me pongo me me paragua o mi paragua psicológico paragua y otra palabra umbrella um let's get no yes but there are many words for that in different countries cuál sería la palabra para paragua a ver sombrilla ok me pongo la sombrilla psicológica gracias let the thoughts just keep raining y dejar que esos pensamientos sigan lloviendo but hide out under that umbrella y me escondo dentro de esa sombrilla and listen deeper y escucho más profundamente listen to that love that is always trying to come through listen to that wisdom that is always trying to come through escucho ese amor que siempre está tratando de surgir escucho esa sabiduría que siempre está tratando de surgir de emerger dentro de mí and that's where my freedom is so let me give a really practical example ahí es donde está mi libertad entonces déjenme darle un ejemplo muy práctico my husband mi esposo we call him the salt monster nosotros lo llamamos el monstruo del alma so when he salts his food oh the salt monster el monstruo de la sal o sea que cuando él le echa sal a su comida so when he salts his food he salts it from way up top high and so the salt goes all over the place there are always piles of salt on the sink and the floor and so when I come in the kitchen and I see that the stimulus is salt all over el estímulo es hay sal por todas partes and Linda's habitual response is y la respuesta habitual de Linda es esa Bill how could you do that Bill como puedes haber hecho eso so I feel really angry entonces me da rabia but I know I know now pero ahora sé that's my thinking que ese es mi pensamiento and I know that there's a space there y sé que hay un espacio allí where my freedom is to respond in a different way donde en mi libertad puedo responder de una manera diferente and so I might say to him this is insulting entonces puedo hacer que le diga esto es insultante insulting that insulting esto puede oh o sea insultante de ensal no porque ella está jugando con la palabra de sal ensal I can't say it in Spanish but I'm explaining what that is no I think they get it I see a lot of that's what it is okay yeah and so I might instead of being angry and upset I might say Mr. Salt Monster would you ever mind coming back and cleaning up the salt no te import a regresar y limpiar toda esta sal so it isn't that I let him get away with it but I can speak to him from a place of love and understanding I can speak to him from a place of humor and affection and affection and so instead of creating a drama in the relationship instead of being in judgment of him and in being in judgment I have the freedom to speak to him as my partner to speak to him as a vulnerable human being and to have compassion yeah and affection and my thought is if I if I can do that in such a silly thing really salt being all over the counter is a silly thing but if I can see it in that silly little thing how that works that love is always coming through me and I can be conscious of it or I can be conscious of my upset thinking I have a choice el amor siempre viene a través de mí y también puedo elegir ir con todo lo que estoy pensando entonces tengo una elección para tomar then I have the freedom to decide what I want entonces tengo la libertad para decidir lo que quiero and I'd rather have love and peace in my heart y yo prefiero tener amor y paz en mi corazón and if I can do that in such a little little relationship thing then I see the mechanism for doing that every everywhere and with everything y si yo puedo ver eso en la relación y ese mecanismo como funciona entonces lo puedo ver en todo en todo and so people vary in their levels of consciousness las personas varían en sus niveles de conciencia they vary in their ability to see moment to moment that there is a space where we have the freedom to respond ellos varían en ver que hay un espacio con una habilidad para responder yeah and for me that explains everything para mí eso lo explica todo lo describe todo I hope that answered the question espero que eso haya respondido la la pregunta yes Adriana said yes really wonderful really beautiful thank you Linda and then Patty Martinez says Anita and Linda thank you so much what a clean profound and inspiring talk oh how sweet que dulce well I don't even know where we are on time how are we doing 7pm oh wow it's been an hour yeah I'm glad that then you felt more at ease yeah I hope I wasn't I just hope it was gentle for you until I got used to the translation yes it was wonderful thank you so much it's been really really wonderful I yes this would be my next favorite one because every this is my favorite so this is my favorite one thank you thank you so much Linda for spending this this hour with all of us and this will be recorded and it's just thank you thank you for your patience with me and for having me yeah thank you very much you're very welcome and I'm going to unmute everybody so if they thank you very much thank you very much thank you thank you